La apertura de la decimoquinta edición de la Feria de las Ciencias Diverciencia contó con la inauguración de la exposición colectiva Una mirada a la naturaleza de la observación al conocimiento con obras de Rafa Benjumea, Manuela Puerta y Nicolás Ruiz Espinta Pájaros. Destaca el papel que juegan los cuadernos de campo en la investigación. La muestra visitará los centros educativos de la ciudad de manera itinerante hasta el próximo 21 de mayo. Con esto arrancamos ya esta semana de Diverciencia. El año pasado, a pesar de las circunstancias, se nos quedaron cortos y por eso Ana y su equipo decidieron alargar Diverciencia una semana porque fueron casi 30.000 participantes, se dice pronto. Al hacerlo de manera online, evidentemente dio la oportunidad a muchísimas personas que si hubiera sido de manera presencial no hubieran podido estar aquí. La presidenta de la Asociación Amigos de la Ciencia Diverciencia, Ana Villaescusa, visiblemente emocionada, agradeció la participación de las entidades e instituciones involucradas en este proyecto que, con década y media de existencia, se ha labrado un nombre fuera de nuestras fronteras como ejemplo de hacer más atractiva la ciencia a los estudiantes. Este 2021 empezó para mí de forma muy complicada. Perdón. Habría sido casi obvio tirar la toalla y no seguir. Sin embargo, aquí estoy. Por último, mi agradecimiento a los compañeros que, a pesar de todo, han llevado la ilusión del conocimiento científico a sus aulas. Ojalá nos veamos en la Plaza Alta en el 2022. La conferencia inaugural estuvo a cargo de la doctora en el Hospital Universitario de Essen, Alemania, Ania Isabel Casaguijarro, que disertó sobre el fin de la medicina como la conocemos, un enfoque cerebral. En su introducción a la conferencia, la joven investigadora explicó cómo despertó su interés por la ciencia. Un muy buen amigo de mi hermano me dijo un día, pues yo tendría que tendría 12, 13 años, y me preguntó, la típica pregunta, ¿no? ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Y yo le miré al suelo y le dije, yo quiero trabajar en un laboratorio. Y se me quedó así, mirando. Pero, ¿cómo sabes que quieres hacer eso? Y no supe darle una respuesta. Yo solo sabía que eso de mezclar cosas, de descubrir, de que uno más uno a veces no eran dos, me gustaba. Y ahora, a día de hoy, me doy cuenta que no era más que una pura e inocente vocación. Vocación a la ciencia, vocación a mi trabajo hoy día, y vocación a lo que, más que mi trabajo, es gran parte de mi vida. El acto inaugural contó con la presencia de representantes municipales de entidades e instituciones que colaboran en el desarrollo de estas Jornadas Internacionales de Ciencia-Diverciencia.